El país de la belleza es ese en donde parece que despertaras en otro momento de la historia rodeado de selva insuberante y de seres humanos protectores de un tesoro natural. Bienvenidos al departamento de Baupés en Colombia, el país de la belleza. Basta con poner los pies sobre este tapete natural para entender el poder de la región más biodiversa del planeta. La Amazonía también es Baupés y es que navegar por estos ríos interminables y contemplar de cerca formaciones desconocidas te llevan a pensar que Colombia atesora una riqueza que solamente se puede encontrar aquí. Las texturas, los sabores, los olores, los paisajes y los sonidos impregnan tu ser a tal punto de entrar en un trance natural en donde el corazón quisiera latir al mismo ritmo del canto de las aves. Aquí jamás se siente cansancio y solo buscas la manera de dar un paso más para sorprender tu alma con una nueva experiencia sensorial. Está claro que Colombia es el país de la belleza y es que Baupés te lo confirma con cada amanecer y cada historia proveniente de una riqueza ancestral invaluable. Una vez la Amazonía te atrapa con su mística y seductora armonía tropical, será difícil olvidar cada momento que te lleva a pensar y a reflexionar. Baupés atesora gran parte de los ríos que finalmente entregan sus aguas a una selva proveedora de vida. Quizá este paraíso ha sido inspiración para captar en una sola palabra lo que irradia su composición biogeográfica y cultural, belleza. Sí, Baupés te cautiva en cada sonrisa, en cada sabor que explota en tu mente y se vuelve favorito. Pero es aquí donde han habitado la mayoría de pueblos indígenas que se han encargado de proteger con amor y respeto un santuario de vida natural. De esta forma, los saludamos desde Colombia, el país de la belleza. Nos encontramos en Mitú, Baupés, viviendo una de las ceremonias más representativas de los pueblos cubeos. En este momento, a nuestro alrededor, una danza empieza a enseñarnos por qué es importante preservar precisamente esto. Muchas gracias. La cultura y la identidad y cómo las generaciones más nuevas están haciendo valer sus costumbres, están haciendo valer su riqueza ancestral. Está súper bonito. Con esta manilla empieza nuestro recorrido por Baupés y es una protección que tendremos durante estos días en donde estamos seguros no volveremos a ser los mismos. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, José. A Colombia. El país de la belleza. El país de la belleza. Gracias por ver el video. Llegar a Baupés es entrar a esa casa grande construida sobre los pilares propios de la identidad étnica. Aún no encontramos las palabras para describirles el sentimiento que invadió nuestro ser al visitar MeToo, Baupés. Este viaje al pasado nos trajo al presente con una sutil y poderosa revelación. No sabíamos que existiera un lugar en el mundo con tal riqueza biodiversa y una pluriculturalidad traducida en bailes, medicina, gastronomía e historias ancestrales. Aquí entendimos que muchas respuestas a nuestros problemas actuales tienen soluciones basadas en la forma de vida de los antiguos. Indudablemente no podemos ser los mismos antes y después de sentir al Baupés. Una tierra a la que llegas como turista y te vas como parte de una familia. Aquí comienza esta historia de ancestralidad y sabiduría desde las selvas mejor resguardadas del planeta. Muy buenos días, bienvenido a la Casa de la Gran Conocimiento y la Sabiduría Ancestral. Estamos acá en la comunidad de Semancachera, una comunidad indígena del departamento de MeToo, Baupés. Y en este momento estamos en la maloca tradicional, cultural, ancestral de la sabiduría más grande de Colombia. Este viaje especialmente ha sido enriquecedor. Llegar hasta un lugar en el cual te encuentras con comunidades que aún tienen sus usos y costumbres vivas es muy valioso. Pues sí, caminandres, estamos en la selva de Baupés, entendiendo y aprendiendo a través del turismo cómo conviven con la naturaleza las comunidades indígenas que han aprendido a relacionarse con ella y también a sobrevivir en ella. Sin duda alguna ustedes también pueden venir hasta aquí, hasta Baupés, a vivir esta experiencia. Experiencias, experiencias alrededor de la madre naturaleza, la selva, pero también alrededor de las comunidades. El turismo se convierte para las comunidades en una herramienta, en una herramienta que ustedes pueden aportar. Baupés hace parte de la Amazonía colombiana, es decir que aquí ustedes van a poder encontrar selva, fauna y también mucha cultura. Esperamos que vengan y visiten este territorio. Bueno, inicialmente para tener una conexión de energía, para canalizarnos, para estabilizar nuestra energía, tanto como la de ustedes y la de nosotros acá de la región, vamos a hacer una armonización, vamos a hacer una prevención, vamos a hacer una curación con el carayurú. El carayurú es un producto preparado por nuestras mujeres de la región, tiene un proceso de coacción noche y día, luego lo secan en el sol y posteriormente pasa este procedimiento que sirve para armonizar, para prevenir todo lo que les estaba explicando anteriormente. Si, con este vamos a plasmar en nuestro ombliguito o detrás de la oreja que sirve también, que sirve para la misma función, pero también podemos plasmar algunas figuras en nuestro cuerpo. En este caso vamos a plasmar el espiral de la vida, que es un símbolo general abierto sin ninguna restricción, siendo blancos o indígenas. ¿Listo? Poder deleitarnos con los aromas, con las sensaciones, con los sabores, con las texturas de esta tierra es invaluable. Antes de iniciar este recorrido por Baupés, debemos entrar a la Maloca y Panoré y curar nuestro cuerpo y alma. Mediante la medicina ancestral, lograremos armonizar con este territorio al cual debemos rendirle respeto para empezar a conocerlo como realmente se debe. El yopo es una medicina ancestral a base de hoja de tabaco que han utilizado nuestros pueblos ancestrales durante siglos, con ese mismo objetivo. Por eso, aquí parece que todo está en perfecta armonía y nosotros también debemos estarlo. Este es nuestro momento. Cada paso que damos en Me Too, en Baupés, está lleno de una nueva sensación, de una nueva experiencia. Las comunidades indígenas están prestas a recibirte y con una sonrisa verdadera y sincera, te dan la bienvenida en su casa grande. Vamos a hacer cazabe, cazabe es de almidón. Sacamos un poco de almidón, ya lo secamos y lo sacamos y lo tostamos un poquito, un poquito para poder hacer el cazabe. Eso es el plato típico de aquí en la región del Baupés. Todo lo que el indígena produce o come para su sustento lo sacan de la selva. Entonces, por lo tanto, es muy importante que todo permanezca como debe de ser, que no se debe destruir. Pues hoy tengo preparado aquí para ustedes un pescado moqueado. Ese pescado pues es, se pone al humo desde prácticamente un día completo para poderlo tener en este estado. Es pescado moqueado se llama. Se hace, se prepara, no se le echa sal, está al natural como uno lo coge del río. Y se hace moqueado porque resulta que cuando en las comunidades, como no hay en donde guardar el pescado, entonces se es para como conservarlo más tiempo. Y aparte de eso, los indígenas hace muchos años, ellos no tenían la sal. Entonces ellos lo moqueaban y ahí pierde un poco el sabor a simple y queda como un poquito saladito. Bueno, lo que ustedes están viendo acá es una muestra gastronómica con productos ancestrales de esta región. Inclusive, vean que los mismos platos también son en barro y los recipientes en los que han hecho, preparado estos alimentos también son propios de la comunidad y de la ancestralidad que identifica a la comunidad. Justo aquí en el 12 de octubre, en la casa de la Maloca, junto a la Asociación Comunidad del 12 de octubre. Hoy no tenemos fruta, no hay cosecha, entonces los loros comen el wasabi, entonces es solo chile con farinha, hielo y limón. Eso también es bueno para el guayabo, así como se lo estáis sirviendo. Lástima de no estar en guayabados. Listo. Está lista la comida, pueden seguir. Muy, muchas gracias. El departamento del Baupés en Colombia constituye un crisol de culturas ancestrales. Como 27 etnias indígenas, este territorio amazónico se erige como un referente en la diversidad cultural del país. Aisladas por la geografía selvática, estas comunidades han logrado preservar sus tradiciones, lenguas, cosmogiciones y costumbres a lo largo de los siglos, resistiendo las presiones de la colonización. La confluencia de los ríos amazónicos ha favorecido el desarrollo de una rica diversidad biológica y cultural. Los pueblos indígenas del Baupés han establecido una profunda conexión con su entorno, desarrollando sistemas de conocimiento tradicionales que permiten una gestión sostenible de los recursos naturales. A través de sus rituales, danzas y leyendas, transmiten de generación en generación su sabiduría ancestral, tejiendo un entramado cultural de inestimable valor. recorrer con el ejemplos tradicionales que permiten una gestión de los procesos naturales. Quedan en el país, yves alz�. Quedan en el país yorizamos el desarrollo para los sistemas de conocimiento tradicionales. En el país, desde el país yorizamos el desarrollo, si no se ha ayudado a comunicarse al saludable. Oigan, muchas veces pensamos que si venimos hasta los departamentos selváticos de Colombia lo tenemos que hacer bajo circunstancias de incomodidad, pues les queremos contar que para nada es así. Aquí en Baupés hemos podido constatar que podemos estar inmersos dentro de la selva, pero también disfrutar de la comodidad de hospedajes que han hecho los habitantes de este lugar para que nosotros los visitantes podamos disfrutar realmente de la naturaleza. Hemos llegado hasta aquí para mostrarle al mundo entero por qué deben venir hasta este lugar, pero en un viaje de conciencia, en un viaje de aprendizaje. Así que prepárense para vivir una experiencia inmersa en historias y en anécdotas que lo único que quieren hacer es preservar estos escenarios para que ustedes también puedan venir hasta acá y disfrutar de un lugar único en el mundo. Este departamento goza de unas grandes bondades naturales al ser una de las regiones más ricas del mundo. Pero además de esta característica, también Baupés goza de algo sin igual. Aquí se encuentran gran parte de las comunidades indígenas y esto solo puede pasar en Colombia, el país de la belleza. Así que caminantes, bienvenidos a Baupés y esperamos que esta aventura no solamente les guste, sino que vengan hasta aquí a vivirla. Este viaje enriquecedor en Baupés, en Colombia, el país de la belleza, ha sido posible gracias al apoyo de ProColombia, quienes nos han llevado a vivir aventuras y experiencias realmente significativas para poder compartirlas con todo aquel que sueña con vivir un momento sin igual en Colombia, el país de la belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!